A la comadrisa Petra le duele mucho la muela El pobre de mi compadre ya no sabe ni que hacer Y a solas altas noches le dice que lo desvela Le digo por la mañana al dentista vamos a ver Y estando en el consultorio le dijo sentate aquí Y esperemos un ratito que el doctor ya va a salir La pobre de la comadre le olvidó este dolor Le digo que me la saque pero sin mucho dolor Sáquemela sin dolor, sáquemela sin dolor Gritaba la comadrisa sáquemela sin dolor Sáquemela sin dolor, sáquemela sin dolor Mi compadre mal pensado dijo donde está el doctor Y estando en el consultorio le dijo sentate aquí Y esperemos un ratito que el doctor ya va a salir La pobre de la comadre le olvidó este dolor Le digo que me la saque pero sin mucho dolor Sáquemela sin dolor, sáquemela sin dolor Gritaba la comadrisa sáquemela sin dolor Sáquemela sin dolor, sáquemela sin dolor Mi compadre mal pensado dijo donde está el doctor Sáquemela sin dolor, sáquemela sin dolor Sáquemela sin dolor, sáquemela sin dolor Gritaba la comadrisa sáquemela sin dolor Sáquemela sin dolor, sáquemela sin dolor Mi compadre mal pensado dijo donde está el doctor Sáquemela sin dolor, sáquemela sin dolor 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 Gracias.